Escríbame, porque vamos a platicar sobre los impuestos que usted tiene que pagar, si va a vender su casa o su depa. Sí, pues hay que pagar impuestos, ni modo. Diana Bernal, qué gusto escucharte. Cuéntanos, muy buenos días, Diana. Hola, Luis, ¿cómo estás? Feliz día. Sí, es importante tener en cuenta esto cuando vamos a vender nuestra casa o departamento de habitación, porque sobre el precio de venta que nos están ofreciendo o el que finalmente acordamos vender, vamos a tener que pagar en muchos casos el impuesto sobre la renta, el cual puede representar un porcentaje importante del 20, 30% del precio de la compra-venta. Entonces, aquí vamos a señalar, Luis, para que lo escuche el auditorio, cómo podemos no pagar este impuesto, desde luego legalmente, porque la ley nos da una exención, pero solo en determinados casos de lo que vamos a platicar, en primer lugar, tiene que ser tu casa habitación o tu departamento de habitación. Tienes que vivir allí y no puedes vender en más de 700 mil unidades de inversión, que es alrededor de 5 millones 400 mil pesos. Si la venta es superior a este precio de tu casa o de tu departamento, no vas a gozar de exención. Ahora, en cuanto al requisito de que vivas allí, no nada más es tu dicho, es que es mi casa, yo vivo allí con mi familia, con mis hijos y hijas, sino que se tiene que demostrar que viviste permanentemente allí, que no es, por ejemplo, una casa que tengas en Cuernavaca o en algún lugar de descanso, sino que viviste en esa casa durante los últimos tres años inmediatos a la fecha de venta. Y tienes que probar que fue tu casa habitación, lo ideal es con tu credencial del INE. Si en tu credencial del INE aparece ese domicilio, pues perdóname la frase coloquial, ya la hiciste, porque esto te va a permitir gozar de la exención. Si en tu credencial del INE, pues no la has actualizado por diversas circunstancias, aparece otro domicilio, tienes necesariamente que presentar los comprobantes fiscales que durante los últimos 36 meses te haya expedido o la Comisión Federal de Electricidad o algún servicio de telefonía fija. Y si eso tampoco lo tienes, puedes presentar 36 estados de cuenta mensuales expedidos por algún banco o bien por alguna tienda comercial en la que tengas alguna tarjeta de crédito. Ahora, si por ejemplo la persona tiene el recibo de luz a nombre del esposo, del cónyuge o de la esposa, es necesario que este recibo esté a nombre del dueño o dueña de la casa. Necesariamente tienen que estar los recibos estos que hemos señalado a nombre del dueño. Y finalmente, pues vamos a tener que expedir un comprobante fiscal digital por internet. Y para aquellas personas, por ejemplo, que son asalariados, que no facturan, será el notario el que expida el CTDI. Pero si alguien se dedica, digamos, a compra-venta de otro tipo de artículos, no casas, allí él será, él o ella será el que tiene que expedir el CTDI. Entonces, pues es importante tener en cuenta estas situaciones cuando vamos a vender la casa. Muchas gentes se molestan con el notario porque no les quiere dar la exención de 5 millones 400 mil pesos. Pero por reglas del SAT, si no compruebas tu lugar de domicilio en esa casa, en la forma que he mencionado, pues no tienes derecho a la exención. Y te digo, el impuesto puede ser bastante alto y habría que tomarlo en cuenta. A ver, esto es bien interesante. Nos preguntan aquí, Diana, si es mayor a 5 millones 400 mil pesos, ¿se paga el impuesto sobre la diferencia? O sea, sobre... Sobre la diferencia. Ok. O sea, sobre, si es de 6 millones, se paga el impuesto sobre 600 mil pesos, ¿no? 600 mil pesos, sí, esa es una gran ventaja. Pero siempre y cuando, Luis, tengamos el comprobante de que allí vivió él o la propietaria. Ok. Si tu INE no dice eso, pues ya no se hizo. ¿Solamente el INE, en este caso? No, no. Si no tienes el INE, pueden ser 36 estados de cuenta comprobantes fiscales, ya sea de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, 36 o si son bimestrales, 18 recibos de luz. La verdad no recuerdo ahorita si el pago es bimestral, creo que es bimestral. O bien los 36 estados de cuenta de un teléfono fijo o de un banco que esté remitiendo allí tu estado de cuenta o de una tienda comercial donde tengas tarjeta de débito. Pero no puede ser a nombre de tu esposa o esposo, tiene que ser a nombre de quien va a vender y no pueden ser algunos estados de cuenta, tienen que ser los 36 de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la compra-venta. Nos dicen aquí, y este se repite mucho, Diana, la casa es de mi mamá, ella ya murió, los recibos siguen a su nombre. No, de ninguna forma. Por eso te digo que mucha gente se molesta con el notario o la notaria, que en realidad ellos no tienen la culpa. Pero no, porque las reglas del SAT son clarísimas. Tiene que estar forzosamente a nombre del propietario. O sea que si yo heredé alguna propiedad de mi papá, de mi mamá, pues si no la puse a mi nombre, por lo menos la puse a mi nombre, pero no puse a mi nombre los recibos de luz o de teléfono o los estados de cuenta del banco, no puedo gozar de ninguna exención. Y ahí el impuesto sí pega muy fuerte. ¿De cuánto es el impuesto, Diana? De nueva cuenta nos pregunta. El impuesto puede ser de hasta el 35% del valor del inmueble. Es una lanotota. Sí, dependiendo del monto de la venta y depende también si tengo algunas deducciones, como puede ser si hice remodelaciones, reparaciones y guardé los comprobantes fiscales digitales, todo eso lo puedo meter. A partir de que yo adquirí la casa, hice gastos que se quedaron en la casa, es si tengo los comprobantes fiscales, los puedo meter. Mucha gente no los tiene porque a lo mejor le cambió toda la estructura hidráulica, pero no pidió un comprobante fiscal. ¿Aplica? Preguntan aquí, ¿para un terreno? Para un terreno también aplica. Ok. Y si es caro, no, pero por un terreno, perdóname, nunca aplica. Solamente si yo tengo una casa habitación y el terreno no mide más de dos terceras partes de donde está construida la casa, o sea, mi casa tiene que ser la tercera parte del terreno, por lo menos, para que aplique la extensión. Si mi terreno es muy grande y mi casa es la quinta parte del terreno, yo tengo ahí una casitita, no aplica. Se repite mucho esta pregunta. ¿Qué pasa cuando es copropiedado? Por ejemplo, que están casados por bienes mancomunados, ¿tienen que estar los recibos o el INE de la casa de ambas personas o de todos los propietarios? Sí, 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 es copropiedad, si es sociedad conyugal, no. Si es sociedad conyugal, no hay copropiedad. Lo que hay es un derecho de ambos cónyuges sobre el inmueble, pero el que vende es el dueño con autorización del cónyuge que no sea el propietario. Ahora, si hay dos propietarios, sean o no cónyuges, los dos tienen que tener recibos, fíjate, así es efectivamente. Nos dicen aquí, de los 36 estados de luz, serían seis años, porque es bimestral, ¿es correcto? Sí, perdón, sí, sí, es que no tenía ese dato. Ah, 36 meses. Ahora sí que como mi cónyuge paga la luz en esta casa, no tiene el dato. Exacto, 18 estados de cuenta de los tres últimos años. Sí, o sea, como sean tres años, ¿no? Exacto, tres años. Ok. Nos dicen aquí en el, si el inmueble está a nombre de la mamá. Ah, bueno, lo mismo que lo de hace rato. Sí, desgraciadamente es imposible, si la mamá ya murió. Y bueno, ahí está también lo de la copropiedad. Nos dicen aquí en el WhatsApp, lo de los 5.400.000 es nacional, ¿aplica en todo el país? Sí, todo esto que estoy diciendo es federal, el impuesto es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto pues para toda la nación, para todas las entidades federativas. Dice aquí una persona, ¿y si mejor lo dono, pago impuestos? Si lo donas, no lo puedes donar a cualquier persona que no sea tu cónyuge, o tus ascendientes o descendientes en línea recta. Allí no pagarías impuestos, pero si quieres simular que estás donando a cualquier persona que no sea tu familiar directo, sí pagas impuestos. Ah, mira, qué interesante. Las donaciones solo están exentas a tu cónyuge, a tus ascendientes o descendientes en línea recta, o sea, abuelos, padres, hijos, hijas, nietos. Porque aquí estaba ya esta persona muy viva, decía, mejor lo dono, y ahí por debajo del agua que me paguen y ya me ahorro los impuestos y todo el rollo, ¿no? Pues no. No, porque además lo pueden acusar de simulación con base en el 5A del Código Fiscal. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Te seguimos en tu red, hay muchísimas dudas. ¿Cuál es? Ahí estoy disponible para responderlas. Es en Twitter, en arroba Diana Bernal, LA1, y en LinkedIn por mi nombre, Diana Bernal. Gracias, es Diana Bernal. Gracias, Luis.